Hoy es un hermoso día, como para hacer algo productivo, como zorrear, o zorrear mientras duermo, o duermo mientras zorreo, con mi pijama super casual, esto es vida. Hey, mejor escucha esto, un consejo te voy a dar, si es que quieres sonarca, o te va, pura pinche vegeta comer, para que puedas un cuerpo sexy tener. Hey, tú sabes cantar, a nadie le va a importar, porque no es la boca lo que, tú deberás mover, ponte triste conmigo, y ahora mira bien lo que te mostraré, atención. Hey, si lo haces frente al cielo, me podría funcionar, y hay que hacer un servicio, de que te puedas llegar, o sea que más te voy a dejar. Hey, yo me puedo sorrir, nada más podría conseguir, y que se va a sacudir, y se te está por hervir, y lleva esa cara a la barra, o mato mejor baby cream, y embarratela después, y llamas off, y baby doll, oh. Hey, pero recuerda que esto es como un museo de mirar, y no toca, es que te omelias, deberás decidir, y si escoges las dos, será mucho mejor, ponte triste conmigo, y por eso no te funciona, si eres mujer, atención. Hey, yo me voy a decir, si lo haces frente al cielo, me podría funcionar, a nadie, es que es de América, pero eso no te quer irá, y más te va a tocar. Hey, yo me voy a decir, si lo haces frente al cielo, me podría funcionar, y te va a tocar. Y sé que estás por rígida Parezco niña buena No sabes en qué me puedo convertir Ahora ese vestido azul se quita Y no te vamos a mostrar Así son las MD Esa es tu imaginación Que me nos enseñó Que nos vamos a llamar Ya me acordé Qué pinche perro me aventé anoche Qué cruda esta camisa ni siquiera es mi Sí, qué pedo, ya son las tres, levántate, tengo hambre Ya sé que llegaste a las cinco de la mañana Hola, perrito Perrito, no mames, tú no había nada Ay, pinche drogazo, y sáqueme aquí Qué martirio Ya, 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 ya Gracias por ver el video.